Mi nombre es Emilio Zahid, soy pintor, grabador y mi práctica artística radica en un tránsito entre fronteras de distintos medios. Este es un ejemplo de una nueva forma de comunidad, una exposición a la que nos ha invitado Lux Perpetua y que convergemos distintas mentes, pensamientos, obras en un espacio. Y el único vínculo es el concepto del agua, del mar. Participo en esta exposición con ocho piezas. Conceptualmente están constituidas a partir de concebir el concepto del agua, el mar, como una constante que nos rodea en esta península a todos los habitantes. Pero particularmente en mi trabajo me preocupa desarrollar una noción de cómo entendemos el espacio en distintos sentidos. Me gustaría pensar que esto es tan solo una arista, una selección de autores produciendo en la península. Es solamente una muestra, pero tendríamos que reflexionar en todo el espectro, en toda la geografía de artistas que aún en esta pandemia continúan produciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!